Imagínese usted poder maximizar su dinero, tener ahorro, saber distribuirlo, sin importar cuánto gane, obviamente todos tenemos incomes diferentes, pero saberlo hacer de la manera adecuada y enterarse que hay una organización que le puede ayudar a lograr todas estas metas financieras. Bueno, pues MEDA, esto es parte de lo que hace y vamos a estar hablando precisamente del programa de capacitación financiera que ellos ofrecen y estoy aquí con Jacqueline, muchas gracias por estarnos acompañando. Gracias a ti por invitarme. Claro que sí, bueno, quiero que nos expliques de estos talleres en donde ustedes le ayudan a muchísima gente a tener esa independencia y ese control financiero en sus vidas. Bueno, nosotros tenemos un taller de dos horas en la cual nosotros platicamos y damos la información acerca de cómo manejar tus finanzas personales. A veces muchas familias saben cuánto dinero reciben, pero no sabemos cómo distribuirlo o quién es el encargado de distribuirlo. A veces por una u otra razón solo es la mamá o solo es el papá y a veces entre ellos dos no hay comunicación de quién gasta qué o en qué se gasta el dinero. Entonces dentro del taller lo que hacemos, elaboremos un presupuesto mensual en la cual usted va a definir cuáles son sus gastos necesarios y cuáles son los gastos innecesarios o los cuales pueden esperar. Claro. Dentro de este taller también verificamos su reporte de crédito, lo sacamos gratis por las tres agencias y también ahí podemos verificar si usted tiene deudas, ¿no? Y empezar a trabajar en eso. Eso es muy importante. Bueno, también hablábamos de quiénes van y buscan este tipo de ayuda. O sea, tú me mencionabas que alrededor del 90% de las personas que ustedes atienden son hispanos y de este 90% al 75% son mujeres. Así es que mujeres, bien hecho, porque muchas veces nos toca tomar el control de la situación financiera del hogar, ¿no? Y eso es algo que respetamos mucho en nuestra comunidad y que también lo queremos dar a conocer aquí en el programa para las personas que aún no lo han hecho, pues que se animen. Todas esas mujeres que nos están viendo en estos momentos, pues que se animen a tomar las riendas de la economía de su hogar. Claro que sí. Es bien importante saber, ¿no? Que nuestro negocio es nuestra familia. Entonces, tenemos un ingreso que a lo mejor nosotras no podemos aportar en ese momento. Entonces, tenemos que ayudar a la economía de la casa y es hacer un buen uso de cómo gastar nuestro ingreso. Sea mucho, sea poco. Entonces, nosotros las mujeres que llegamos ahí al taller, pues también compartimos anécdotas que nos funciona, que no nos funciona y que también productos financieros nos han salido mejor, ya sea para empezar a ahorrar o para establecer crédito. Entonces, las señoras son las que más participan, están más involucradas en la comunidad, porque obviamente son las que están más tiempo con los niños y son las que saben de cuáles son los programas, cuáles son los beneficios públicos y cómo podemos accesar a esos. Así es. Y bueno, muchos escuchamos nosotros todo el tiempo que es importante tener las finanzas en orden, tener un presupuesto, pero dar ese primer paso puede ser un poco difícil. Lo bueno es que ustedes lo hacen mucho más fácil a través de estos talleres que están todos los miércoles durante la época de impuestos y después se quedan un miércoles al mes. O sea, que esto es algo que está durante todo el año a disposición de nuestro público. Correcto. Estos talleres son, tenemos talleres en inglés y talleres en español el mismo día. Así es que pueden atender, si no pueden ir un mes, pues lo programamos para el próximo. Así es que no hay excusa para que no vayan. Y no hay que pagar nada. No, claro que no. Y lo importante es de que usted puede, después de ese taller, seguir trabajando con un coach financiero para sus finanzas personales o de familia. No hay pierde, como dicen. Así es que bueno, si ustedes quieren más información sobre todos estos servicios que ellos ofrecen, pueden comunicarse con la organización MEDA con la información que está apareciendo en sus pantallas. Y bueno, Jacqueline, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.